Gracias, gracias, muchas gracias. ¿Le gustan cortos o largos? Porque yo estoy para el servicio del público. Estoy hablando de los chistes, señora. Esos cortitos. El chiste cortito. Siempre el comienzo de cualquier disco, de cualquier compa, es para los niños, el cabro chico chileno. Ese cabro chico que nace en este país, que tiene una picardía que se da aquí nomás. Ese cabro chico dice, mamá, en la escuela hay un niño que me dice colipato. Vaya y pégale. No, porque es tan lindo. ¿Ah? Llega llorando a la escuela. ¿Qué le pasó? ¡Me asaltaron! ¿Y qué le robaron? ¡Las tareas! Mi mamá llega al colegio y dice, apunto a sacarme un siete. ¿Y qué le pasó, mi amor? Se lo sacó mi compañero. ¡El lado! Esa cosa se lo ocurre a él nomás. Ese niño que mira por la cerradura la pieza de los papás y dice, pensaba que ahí me reta porque me tolteo la nariz. Oiga, el niño es una semillita que tenemos que cuidar, ¿ah? Es el futuro del país. No, no. Matrimonios presentes. ¿A quién no le ha pasado cuando el cabrón chico ya camina solito y se mete a medianoche a la pieza de los papás sin avisar? Le ha pasado, ¿ah? Entra justo el momento que la mamá está diciendo más adentro, mijito, no mamá, si de aquí veo bien. Claro, no. El cabrón chico típico, pleno centro de la ciudad, se acerca al carabinero chiquito y le llegaba aquí al carabinero, un poquito más arriba de la rodilla. ¿Me ayuda, don carabinero? ¿Qué quiere? Quiero hacer pipí. ¿Quién quiere que te preste el pito? No, no. Quiero hacer pipí. ¡Haga, pues! Y que me tiene que ayudar, pues. El carabinero buen servidor de la patria, se agachó, le bajó el cierre, le sacó el suancito, y el niño seguía parado sin hacer. ¡Haga, pues! Y que me tiene que cantar una canción. Y si no le canto, no puedo hacer, pues. El funcionario ahí, policial, todo urgido, miró para todos lados, empezó, caballito blanco. ¡No, no, no! Esa me la cantan para hacer cacuca. Al cabro chico no hay que engañarlo y contarle la vida. Nada de la cigüeña, que el repollo en el jardín, no. Como todas las cosas. Para tener jóvenes como tienes. Hay jóvenes que son vivarachos, pues son una minoría, ¿eh? Ese que llega el día sábado con la polola, el día, papá, préstame el auto. No, me lo podéis chocar. No, si nos va a sacar del garage. Pensé, esos son vivas. ¿A quién no le ha pasado cuando uno pololea esas tallas de pololo, ah? Esas tallas de pololo cuando... Nunca cuenta las derrotas, uno siempre cuenta las conquistas, ¿no? Una pareja de pololo ocho meses poloneando y ella a los ocho meses no le había aguantado ni un besito con lengua, nada. Pura manito nomás. Antiguo el chiste. Un día sábado vienen de vuelta a la discoteca, es a la hora que vuelven ahora, tipo, tres, cuatro de la mañana y el cabro se le había pasado la mano al chiquillo como en tres piscolas y le vienen la puerta a la casa de la novia, de la polola, le vienen los bajos de instinto. La encontró más linda que nunca. Mi amor le dijo, hoy día o nunca. Y se fuimos con una mano en la pared para quedar firme y el corazón empezó a buscarle. No, mi amor, qué vergüenza. No puede pillar a mi papá. Mi amor, si no, hoy día, olvídate de mí. Ay, una mano en la pared con el otro subiendo la falda. Mi amor, por favor, que va a pasar un vecino. Qué vergüenza pasa un vehículo y nos ve. Mi amor, si no, hoy día, bórrame de tu vida. Ay, una mano en la pared con él sacando los churrines. Y sale el papá del segundo piso. Dile a ese desgraciado que saque la mano del timbre. Oiga. Si le pasan muchas caras veces. Esa señorita que llega a comprar, diga nomás, señorita, me da una vergüenza. Señorita, estamos para atenderla. Es que no sé ni cómo se pide, estoy toda colorada. Señorita, por favor, con confianza. Acá venden consoladores. Sí, señorita. Ese rojito de ahí, señorita, el extintor para acá. Oiga. Esas cosas se pueden evitar conversando. Ay, ay, ay. Oiga, el otro día. Situaciones dramáticas. La señora que llega corriendo, al hospital le avisaron que el marido ya tenía un accidente. Llega corriendo. Doctor, por favor, tengo que saber de mi marido un accidente. Mire cómo está él. Mire, señora, de la cintura para arriba ni un rasguño. Y de la cintura para abajo... No, esa parte todavía no me la traen. Oiga. Oiga, y todo el mundo anda ahora con la onda de la crisis económica. Qué terrible. Todo el mundo. Estoy tan malo. Todo amigo. Fíjate que a ti tú lo sigas bien en confianza, compadre. Pero estoy tan mal que en la casa no estamos comiendo el pasto. Compadre, me habían dicho que estaba mal. Pero a ese extremo, ¿por qué no me llamáis? Vente para mi casa al tiro. No, compadre. Tú sabés que yo vivo con mis señoras y mis cuatro cabros chicos. ¡Tráetelo a todos para mi casa, compadre! No, pero tú sabés que yo vivo ha llegado en la casa a mis suegros. ¡Tráetelo a los dos viejos para acá! Tú sabés que yo tengo un hermano que yo digo, ¡Tráetelo a todos para acá! Si en mi casa está así de alto el pasto. Oiga. No puede ser. Bueno, hay solidaridad. Sí, somos solidarios. Pero la gente se queja, ¿eh? ¿Cómo está ahí, compadre? Bien, pero se me va a pasar. Hay pesimistas también, ¿eh? El otro día un vuelo comercial de estos vuelos típicos, la en Chile, la decorada, lo mismo. Uno lo suena a cualquier avión. Entonces, es como la misma cuestión, ¿eh? Y uno se baja y dicen, gracias por elegirnos. Y nada, ¿qué? Porque uno se subió nomás. O sea, andó cuenta. Oiga, todos los pasajeros ya con el cinturón asegurado. Incluso le habían servido un juguito, una bebida. Esos que viajan por primera vez, más nerviosos que bolivianos en el Titanic. Están mirando para todos lados. Y esta es la parte que no me creen mucho, pero es verdad. Sube el piloto y el copiloto, ambos ciegos. Y de uniforme. Y uno con bastones o con un perro. Pero ciego, ciego, ¿eh? Y la gente decía, no, esto es una broma. Aquí hay una cámara escondida. No, no puede ser. Y algunos tratando de bajarse. Y no, puerta cerrada. Y le habían puesto la cabecera a la loza. Oye, y los dos pilotos, el copiloto. Pero hasta tabillones para puro choque. Incluso dejaron la puerta abierta. La gente miraba para allá. Uno lo decía con el dedo para arriba. Y el otro le buscaba el dedo así. Oiga, pónganse en lugar de esos pasajeros que son terribles. Pero no puede ser una falta de respeto. Le daban a la gente. Por ahí van a avisar cómo hacer tanta la crisis. Y el avión agarra vuelo. Y pónganse. Oye, fíjense. Una velocidad increíble. La gente veía que pasaba en el aeropuerto, las casas, los hangares. Y no despegaba. Y no despegaba. Y quedaban 10 metros de loza. Y toda la gente... ¡Waah! Un tremendo grito, ¿ah? Y el avión despega. Y un segundo le dice al otro. Y el día que estos graccionados no gritan, nos vamos a sacar la cresta, ¿ah? Pero en este país hay de todo. Hay amigos. Esos amigos, amigos que se juran amor. Se juntan. Pelea así con el compadre. Ese compadre. Ricardo, fíjate. Esto va a ser una cuestión. Nosotros somos amigos, amigos. Y algún día va a llegar el triste momento que uno o dos se va a tener que morir. Y para que no muera esta amistad, comprometamos. El primero que muere, se compromete que al tiempo deja pasar unos 8 o 10 meses y viene a la tierra y se le aparece al otro para contarle cómo la vi en el más allá. Lindo, lindo juramento. Y con sangre así, y toca una onda. Se muere uno al tiempo, el otro se le ha olvidado el compromiso de este trato que habían hecho. Y como al año después, está solo en la casa y de repente... ¡Waah! No se asuste, compadre. Y aparece el que haya muerto, ¿ah? ¡Uh! No lo podía creer. Se abrazaban ahí el muerto con el vivo. ¡Ay, qué terrible! ¡Cuéntame! ¿Cómo es la día en el más allá? ¡Cuéntame! No, sabéis nada. Una día súper relajada, compadre. Te la recomiendo. ¡Muerete luego, compadre! Estás influenciando aquí. Una día salí, fíjate que en la mañana levantáis tipo 10 de la mañana, 10 y media. Si no, ni para qué madrugar. Harta verdurita, muchas zanahorias, lechuguitas. Hacía el amor unas 6, 7 veces. Mediodía descansar y un ratito uso un poquito de verdura y en la tarde, en la siesta, unas 8 veces que acá hay el amor. Súper relajada. ¿Para qué te digo en la noche? Más lechuguitas, más verduritas y en la noche unas 14 veces, por lo menos. Y el otro día lo mismo. Oye, ¿dónde estás? Tú estás en el cielo, en el purgatorio, en el infierno. ¡No, compadre! ¡Nada que ver! ¿Tú crees en la reencarnación? ¡Sí, compadre! ¡Sí, creo! ¡Aquí estoy de conejo en Temúcopo! Gente, sufría el maestro de la construcción típico, que hay algo más esforzado, ese que llega, se le muere el mejor amigo de él, el Junta, el compañero Andamio. Oye, ya para el velorio más cabivojo y curco con hernia, imagínense, triste el compadre, pero ya un zapato en la mano. ¿Para qué ya hay un zapato en el velorio? No es que el zapato consuela. Ese es otro chiste, nada que verga. Llega el velorio, golpea, sale la viva, le dijo, lo siento señora, ¡no, déjelo acostadito! Oye, se metió igual al velorio, ¿ah? Sigue el afán de reírse la gracia ajena, fíjese que la tabú que se hizo el compadre, se lo hizo el mismo antes de morir, con una tabulita que la había ensobrado. Chueco, así, en clín, que lleno de calcomanía, rasca. Como un espejo de esos rechazores, para quién se moría después, casi, último. Y se pone a llorar sobre la tabú de su compadre, y dice, ¡Uy, este maravio! Pensar que tus últimas palabras en vida fueron para mí. Y dice, para toda la familia. ¿Y qué fue lo que le dijo? No me mueves más el andamio. Oiga, esas cosas pasan. Hay maestro de la construcción. Este chiste me sirve de introducción para lo que viene ahora. Ya le gustó, le hice la introducción, espero que les haya gustado.